¿Para qué se hace esta empresa? Para juntos, mancomunados, limpiar las ciudades, Santa Esa, Bésa, Fernando, Navón y Girón. Desde estos ocho años, en estos ocho años, las ciudades o nuestros ciudadanos de ciudadanas no han pagado ni un centavo en estos ocho años. Creo que el municipio de Girón en estos ocho años ha gastado alrededor de unos tres millones de dólares que hemos dado pagando absolutamente en la recolección de la basura. ¿Qué haríamos al año? ¿Haríamos cuántas casas comunales? ¿Haríamos cuántos sistemas de agua potable? ¿Haríamos siquiera al menos unos dos alcantarillados que nos hace falta para Zapata, Santa Mariana? Entonces, con todos estos cantones nos hemos dispuesto, y creo que esta es una responsabilidad social, ir creando esta responsabilidad nuestra de ciudadanos, de ciudadanas, a quienes se les recolecta la basura, a quienes se les recoge la basura todos los días o una vez o dos veces a la semana, vamos a ir empezando a pagar poco a poco. Aquí lo que vamos a hacer es ganando somos todos. El municipio, al no gastar en este tema de la basura, queda con ciertos recursos para, en nuestros campos mismos, volver a invertir. Eso es lo que ustedes van a pagar, le ahorran al municipio para devolverles a ustedes mismos los recursos a través de las obras de la basura. Girón, que se genera diariamente seis toneladas, que luego son trasladados hacia el cantón Santa Isabel. Es muy fácil salir de la casa y depositar los residuos sólidos en las veredas y a poco rato percatarnos que los mismos ya no están. Hecho que implica un conjunto de personas, equipos, maquinarias y espacios designados a la recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Y que al final de todo este proceso genera un costo para poder brindar este servicio. Con el cobro de esta tarifa de recolección por los residuos sólidos, no se trata de llenarles de impuestos, sino por lo contrario. Se busca crear conciencia de que no es un gasto, sino una inversión que estamos dejando a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Luego de un análisis de varias conversaciones, se logró determinar que la mejor forma, más eficiente para cobrar el costo de los servicios de recolección de basura, es a través de una fórmula que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Es una fórmula que tiene una relación directa entre lo que consumimos de energía eléctrica y lo que generamos de residuos sólidos. Obviamente porque ello tiene una relación directa de acuerdo a estudios internacionales y nacionales. Si la persona o la herramienta más de energía eléctrica se consuma, la tasa de recolección de la basura será mayor. Hubo las alternativas de aplicar a través del consumo del agua, a través de los predios, pero no había una relación coherente entre la producción de basura y estos otros rubros. Según la base de datos que nos entregó la empresa eléctrica para diciembre del 2015, tenemos 6.208 medidores de energía eléctrica, pero de los cuales solamente se les va a cobrar a 4.244 consumidores. Entonces, esto que quede bien claro, que no se va a cobrar a toda la población de Giro, sino solamente a los que reciben el servicio de recolección, que son 4.244 usuarios. ¡Gracias!